Estamos con Kevin Itabel, bueno, ¿cuánto vale este triunfo? Perdió el Bois, ganan ustedes, sirve para tomar un poco de aire, encima se viene el Bois la semana que viene. La verdad que sí, no se venía dando, hacía nueve fechas que no podíamos ganar, empates, derrotas, así que bueno, creo que el desahogo que tenemos en este triunfo, más que nos ayudaron las victorias de San Lorenzo, perdió el Bois Cruz, así que contentísimo, feliz y bueno, ahora a festivar con los compañeros, que creo que es un equipo con mucha garra y creo que se merece quedarse en primera. Esa garra que vos marcás es lo que sacaron hoy después de todo lo que salió la semana, lo que fue el partido frente a gimnasia. Me parece que sí, yo creo que en esta circunstancia no se puede jugar por ahí del todo bien, hay que sacar eso que uno tiene adentro, lo que se llama corazón, y creo que este equipo dejó todo adentro de la cancha, así que estoy orgulloso de mis compañeros, estoy contentísimo por haber tenido la oportunidad de jugar, hacía once meses que no jugaba más o menos, así que bueno, ganar de esta manera, jugar de titular, la verdad que me pone contentísimo, y bueno, ahora lo quiero festejar allá adentro. Hablábamos con Fabián Alegre, intentábamos hablar con Fabián Alegre, dijo hablen con los chicos, ¿había que también respaldar un poco el trabajo de Fabián? Sí, sí, obvio, la verdad que es una persona como todos, lo único que quiere es laburar, y bueno, creo que siempre le digo para adelante, confío en este grupo, así que nada, intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha, por suerte se ganó, ahora tenemos una semana tranquila, pero bueno, no nos podemos relajar y a partir de mañana pensando en el boy el viernes. ¿Podemos llamar una final, lo del viernes en victoria? Para mí nos quedan ocho finales, más que nada, así que bueno, tanto el viernes como la que venga, van a ser toda final y creo que se van a jugar como se jugaron hoy. Bueno, gracias, qué invitaciones además por cómo jugaste hoy. No, muchísimas gracias y bueno, dejamos aprovechar para mandarle un saludo y dedicarle esto para mi familia que siempre está, y especialmente a mi vieja que siempre hace todo por mí. Bueno, gracias. Muchas gracias.